Muy buenos días, tardes o noches, a la hora que veo este video estoy bien mostrando mi nueva máscara de Airsoft Y bueno, estoy haciendo un pequeño unboxing Como ven Tipo Tiene color negro Voy Bueno, digo después compré Esta con doble filtro de aire Bueno, vamos a ver Bueno, revisando aquí estoy Buscando el manual De todo esto Y Cómo se La limpieza Sujección Entonces ya está Aquí está para cubrir una parte De la máscara Y Aquí la máscara Como ven Es Propio Un buen material Plástica reforzada Y Así es Así es De ahí el filtro de aire Si puede Son baterías Doble A Esperen un momento Que ahorita le abro Ok Siguiendo con esta parte Usa batería AA Aunque en En la descripción decía Criple A Pero bueno Por acá hay un pulsante Donde se enciende Donde se enciende Esperen En el boxe Pero bueno La máscara Es así Y bueno Esta máscara de ISO Lo puede buscar con otro nombre Pero sin estos dos filtros Como School Manager Pero acá la compré Como Bioquímica Versión Máscara de gas Como ven Aquí hay varios colores Y Bueno Es todo Es todo gente Solamente Solamente No es que le pido like Solamente le estoy Estoy informando Si le interesa Comprar una máscara Tipo anti gas Solamente para Jugar al Airsoft Y aquí Mi serie de armas Y es todo Saludos Y que tengan un buen día